Bueno, Sebastián Cormons, gerente de Ururgencias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Renata? Muy bien. ¿Vos cómo andás? Bien, bien. Contame un poquito, Ururgencias, ¿qué es? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son los servicios que brindan? Bueno, somos una empresa que ya tenemos muchos años. Hace 28 años existe. Básicamente, nuestro servicio se basa en lo que es servicios de urgencias y emergencias, medicina domiciliaria. Brindamos todo lo que es atención primaria en domicilio. Somos una empresa de grupo 2, digamos, una empresa de mucha trayectoria allá. Y bueno, básicamente tenemos dos sedes. Una está en Córdoba, la otra está en Rosario. Y bueno, somos una empresa bastante masiva. Tenemos 400.000 socios entre Rosario y Córdoba. Con lo cual, ya el tamaño de compañía es una compañía grande. Y con 28 años tienen... Ya pasamos la adolescencia, la juventud, estamos entrando en la adultez. En un negocio que, bueno, obviamente tiene múltiples desafíos como todo. Pero bueno, estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado. Actualmente, solamente presencia en Córdoba y Rosario. Solo presencia en Córdoba y Rosario. Y están estudiando abrir nuevas sedes, expandirse. ¿Qué puedes contar? Renata, siempre, siempre. Todo el tiempo estamos pensando, digamos, el desafío siempre es crecer. No importa cuál es el entorno y en qué entorno estamos moviéndonos. Hay que bailar la música que suena y, bueno, bailar de la mejor manera posible. Y bueno, y sí, tenemos proyectos siempre. En un ratito te voy a contar alguno y demás. Bien. ¿Servicios que brindan? Servicios. Bueno, básicamente es el servicio natural, normal con el que nacimos. Es la emergencia y la emergencia. Para eso contamos con numerosas ambulancias. ¿Cuántas tienen actualmente? Tenemos 20 ambulancias, 20 bases operativas entre Rosario y Córdoba. Y obviamente todo un esquema de backup. Porque, bueno, es una logística que tiene su complejidad. Bueno, después brindamos el servicio de medicina domiciliaria con un numeroso plantel de médicos que concurren a domicilio. Nosotros hacemos 500.000 atenciones médicas por año. Con lo cual somos una compañía más grande que cualquier hospital o sanatorio que puedas imaginarte. Pero, bueno, lo hacemos en domicilio. Uno no ve la infraestructura. Y, bueno, en definitiva esos son los dos servicios más importantes. Pero también estamos lanzando nuevas líneas. Tenemos un producto que es post-pandemia que tiene que ver con ya brindar un servicio, lo que denominamos URG Plus, con consultorios, descuentos en prestaciones ambulatorias, ampliando un poco la gama y satisfaciendo necesidades que son un poquito más amplias en la Argentina actual. Y ahora lanzaron una joyita nueva. Ahora sí. Tenemos un montón de expectativas. Estamos realmente muy entusiasmados con este lanzamiento. Estuvimos preparándolo un par de años. Sí, es un servicio de asistencia a adultos mayores. Nosotros creemos que es un servicio muy necesario. Hoy la sociedad está demandando, digamos. Todos sabemos que la autonomía, el envejecimiento saludable es algo súper relevante para nuestros padres. Y bueno, de ese punto de vista creemos que este es un servicio ideal para cuestiones que pasan en la sociedad y que posiblemente en el futuro se erraiguen más todavía. Pero pasando al limpio, ¿qué es PAM? ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona? Bueno, bueno, te cuento. Está bueno, Renata. Ahora vamos, hacemos un mail. Básicamente PAM es un servicio de asistencia al adulto mayor, que es autónomo, que vive solo en el domicilio. Puedo no tener cuidador, que tiene habilidades cognitivas, digamos, y autonomía física. Y que básicamente hace dos cosas. Primero detecta una caída en un adulto mayor, que siempre sabemos que la caída, digamos, de un adulto mayor puede ser riesgosa. Lo hace a través de dos dispositivos. Tenemos dos tipos de dispositivos para detectar. Tenemos dos planes. Un dispositivo es un colgante que detecta esa caída. El otro es un smartwatch Samsung, que la verdad es también un excelente servicio. Y de esa detección de caída, eso nos permite desde nuestro centro de monitoreo, que obviamente estamos 24 por 365, enterarnos si ese incidente pasó. El segundo servicio, que ya es más consciente de parte del usuario, es en ese mismo colgante, o en ese mismo smartwatch, que está adaptado para nuestra necesidad. Es un smartwatch Galaxy, pero que tiene un montón de cosas hechas para que funcione, de acuerdo a este servicio, con lo cual es de muy fácil uso para un adulto mayor. Clave. Es clave, digamos. Con lo cual el uso es sencillo, digamos, tiene una pantalla donde uno aprieta un botón, o esa detección, y eso dispara una alerta, un SOS. Con lo cual, o de manera consciente, de parte de nuestros papás o mamás, apretando ese botón, cualquiera de los dispositivos, o de manera no consciente, si ellos tienen lamentablemente alguna caída, nosotros vamos a estar enterándonos. Y eso nos permite hacer un montón de cosas. Primero hacer un llamado saliente y enterarnos si está bien o mal. Y después, de ese llamado saliente, si no hay respuesta o si vemos que no está bien, claramente activar toda nuestra red médica, que es la que creemos que le da un montón de valor al dispositivo tecnológico, y también empezar a contarles a los familiares para activar la red de ayudas. Bárbaro. Bueno, es un servicio que nos da tranquilidad a la hora de cuidar a nuestros papás y mamás, y bueno, creemos que de vuelta es algo súper necesario. Sí, tenemos que hablar un poquito de los costos. ¿Qué costo tiene este nuevo servicio? Bueno, mirá, de vuelta, tenemos dos planes. Sí. Y ahora te puedo contar las diferencias, digamos, de producto. Primero te cuento las diferencias para que entiendas esto, digamos. El colgante es un dispositivo que funciona muy bien, obviamente, por eso lo incorporamos, pero hay un par de cosas que no hace. Por ejemplo, no es sumergible. Ok. Y la caída en la ducha es un evento muy frecuente. Muy frecuente. Con lo cual, en definitiva, tiene alguna limitación, a pesar de que sirve un montón. Después, todo lo que es tracking por GPS, imaginate que una smartwatch tiene mucho más de eso, no lo permite. Entonces, al no tener, no ser sumergible, no tener algunas funcionalidades como GPS, etcétera, ni toma de signos vitales. Digamos, es un servicio que nosotros denominamos value, pero es un servicio que es más barato. Nuestros planes actuales prevén que compres el dispositivo, ese dispositivo ronda los 100.000 pesos, única vez, se puede pagar en tres cuotas sin interés, etcétera. Y después, el costo del monitoreo del servicio propiamente dicho, que son operadores especialmente capacitados para estar trackeando lo que te pasa, son 16.000 pesos por mes. El dispositivo que es más sofisticado que es el smartwatch Samsung Galaxy, ese es sumergible, tiene GPS, tiene toma de signos vitales, tiene un montón de cosas. Todos los chichas. Exacto, ese es full, digamos. Y ese full no es mucho más caro, digamos, el dispositivo está en 180.000 pesos, nosotros claramente subsidiamos el costo del dispositivo, es mucho más barato de lo que lo comprarías en el mercado. y después, el costo del monitoreo mensual se encarece, no mucho, 5.000 pesos más. Son 21.000 pesos mensuales. Esos son los dos planes como para acomodarnos un poco a las capacidades actuales que a veces no son tan sencillas de cualquiera de las familias que hoy componen, digamos, URG. Para contratar el servicio, sí o sí, lo estamos haciendo en caso de que sea una sociedad de urgencias. Ok. Tiene que tener el servicio porque de vuelta lo importante no es el dispositivo sino la activación de toda la red de ayuda médica en caso de que suceda un incidente. Perfecto. Entonces, inicialmente sería el pago por el producto, el servicio y lo que sale el dispositivo por única vez. Bien, perfecto. Y después ya se queda pagando solamente los otros servicios. Se queda solo pagando el servicio de urgencias que la mayoría de los que nos lo están comprando hoy son socios actuales con lo cual no es un costo adicional y sí se quedan pagando ese costo de monitoreo que como te mencionaba hoy está en 16.000 y 21.000 pesos. ¿Ya está funcionando este servicio nuevo? Sí, sí. Vine a hablar. ¿Tenemos algún número de clientes que nos puedas contar? Sí, recién empezamos, estamos calentando motores obviamente, preparando fuerza comercial. El número es menor, digamos, pero la verdad que tiene muy buen ritmo, digamos, hay muchísimo interés. Mirá, nos sorprende que el 50% de las personas que contactamos nos demuestran interés, nos dicen la verdad que me interesa y que vería de avanzar. Lo que pasa es que no es una venta, estamos aprendiendo un poco, no es una venta que se haga en caliente, digamos, es una venta en la cual la familia tiene todo un proceso en el cual hay que hablar, digamos. Generalmente el comprador es el hijo, con lo cual tiene que hablar con hermanos y tiene que hablar con los padres, digamos, que son quienes van de alguna manera a ser usuarios. Entonces, todo ese proceso es un proceso interno que estamos viendo que lleva un poco de tiempo, pero no, la verdad que nos sorprende, hay muy buenas expectativas. Creemos que va a andar muy bien porque de vuelta, creemos que hay una necesidad, con todos los que hablamos nos dicen, mirá, la verdad que tengo esta necesidad. Si no es con un familiar directo, es indirecto, pero cubre una necesidad que hoy, la verdad, no hay empresa que la esté cubriendo. Si bien ahora están haciendo foco en este nuevo servicio, ¿cuáles son los planes y proyectos de acá en adelante dentro de la empresa? Mira, este, bueno, a ver, en principio, vuelvo a este producto porque es muy relevante para nosotros. Nosotros hasta ahora operamos en dos ciudades, como te mencionaba, con toda una infraestructura física alrededor, con lo cual, movernos de dos ciudades tan importantes como Córdoba y Rosario implicaba, digamos, todo un esfuerzo que no es menor, digamos, a la hora de contratar recursos médicos, buscar una locación física, lo conocemos, lo hemos hecho otras veces, no nos asusta, pero bueno, también la salud privada está en un proceso, digamos, de financiación que todavía está acomodando sus números, entonces, no lo vemos tan sencillo. ¿Por qué este servicio nos interesa mucho? Pues telemedicina, primero. La telemedicina se puede prestar de manera remota, porque estamos hablando de monitoreo, entonces esto nos permitiría de alguna manera romper la barrera geográfica y empezar a pensar en expandirnos. Inclusive, no solo en Argentina, sino más allá de Argentina, si uno es ambicioso y huela un poquito, porque cuando uno analiza este servicio en particular, es un servicio muy maduro en países que ya hace años trataba de envejecimiento saludable, Europa, Estados Unidos, hay un montón de servicios alrededor de eso, pero en Latinoamérica lo hemos visto no solo en Argentina, sino en el resto, de México para abajo, hay mucha necesidad, hay muy pocas empresas que lo brindan y bueno, hay oportunidades interesantes en la medida que hagamos bien las cosas, ¿no? O sea que ya están mirando Latam como próximo... Nos interesaría un montón, nos gustaría mucho, humildemente lo decimos, vamos a empezar haciendo bien las cosas como siempre ha hecho esta compañía en donde operamos, pero bueno, esperemos que eso nos dé un aprendizaje como para poder hacer cosas más allá de estas ciudades y más allá de Argentina. ¿Cuántos colaboradores son actualmente? Somos un montón, en urgencias tenemos estacionalidad claramente, en el invierno hay más necesidades, contamos con más colaboradores, pero nosotros contamos con un plantel de personas, de profesionales brindando servicios de 750 personas. Bien, importante. Mucho. Bien. Mucho. Dejando un poquito de lado la empresa, ¿cómo estás viendo actualmente el sector de la salud? ¿Qué dificultades ves? Bueno, la primera dificultad es la que tienen todas las empresas que seguro pasan por acá y les he hecho una entrevista. Digamos, todavía estamos en un entorno macro que tiene que alcanzar su equilibrio, digamos, estamos en una macroeconomía que tiene sus desafíos, son muchos. Desde la macroeconomía hago un zoom de vuelta ahora sobre el sector salud. Salud tiene desafíos propios y quizás un poquito mayores a algunos otros sectores. Todos conocemos lo que pasó este primer semestre respecto a las idas y vueltas y demás. Creemos que desde julio las cosas se van a empezar a acomodar. Yo creo que, bueno, a ver, la salud es un servicio esencial en la sociedad, con lo cual inevitablemente, digamos, la salud va a volver a tener el peso que tiene que tener en la cabeza de las personas. los médicos van a ganar lo que corresponde que ganen y las empresas de salud van a ser sustentables, que ese es el planteo, digamos. En nuestro caso en particular hicimos bien los deberes, con lo cual la compañía es sustentable, estamos en una posición sólida, pero sí creo que todavía hay mucho recorrido como para solucionar un montón de asimetrías dentro de la salud y terminar de corregir algunas cosas que nos permitan darle sustentabilidad en un sistema que es ejemplo digamos en Latinoamérica y que tiene un montón de resabios de eso y gracias a Dios los tiene con profesionales muy formados, con personas súper comprometidas, las 750 personas que yo te mencionaba recién son personas súper profesionales, en nuestra compañía hay gente muy capaz trabajando, la gente que ha rotado ha ido a compañías digamos de niveles increíbles y ha sido por mayores desafíos laborales, con lo cual estoy realmente orgulloso de la compañía que hemos creado, pero bueno, son personas, tienen necesidades digamos y la financiación del sector y los salarios que uno paga y la manera en la cual premia a sus colaboradores es súper relevante. Muchísimas gracias Sebastián. Muchas gracias a vos Renan. ¡Gracias! ¡Gracias!